No puedo más con esta cruz, no puedo, mi Cristo, no puedo, ayúdame. Mi buen señor, si tú me abandonas, perdida estoy, si tú me abandonas, perdida estoy. Mi buen señor, es tuya, oh buen señor, y está plegar y humilde. Oye, esta suplica señor, ten piedad de mí. Oye, esta suplica señor, ten piedad de mí. Música Aunque pesada sea la cruz, hay un mandamiento de Cristo, llevad mi cruz. Mi buen señor, por eso, con gozo, la llevo yo. Por eso, con gozo, la llevo yo. Es tuya, oh buen señor, esta plegar y humilde. Oye, esta suplica señor, ten piedad de mí. Oye, esta suplica señor, ten piedad de mí. Oye, esta suplica señor, ten piedad de mí. Gracias.